A continuación se muestra una reunión de la ONU, donde diferentes países hacen una apuesta en común sobre problemas nacionales. Esto incluye problemas medioambientales, sociales, etc. Cada representante habla en su lengua natal. Estén atentos, se entienden entre ellos, pero ustedes prestad atención a los subtítulos. En el norte de Europa, a través de nuestro país, el floresta de América del Sur está escogiendo debido a un desmato aumento. Australia es gradual y minimiza. Fires extinguisan especies y calcien flores. Ustedes son el futuro. Están a tiempo de salvar la especie humana. Ustedes son el futuro.